Feliz cumpleaños carito que este guarde te cuide y te proteja, que sigas regalando muchos años más de vida, que puedas cumplir tus sueños, tus metas, tus anhelos, te deseo lo mejor, sos el mejor ocho que conozco, sos una buena persona, sos un buen amigo y espero que la puedas pasar de lo mejor en este día de tu cumpleaños. Hola Oscar, feliz cumpleaños, espero que estés bien, vos y tu familia y te mando saludos, acuérdate. Feliz cumpleaños Oscar, espero que Dios te guarde y te bendiga y que te dé muchos años más de vida, gracias por todos los buenos momentos que hemos pasado juntos, espero que podamos ser amigos por mucho tiempo. Te recomiendo que comiences a practicar un poquito en tu casa ya que es cuarentena para ver si me puedes superar porque sigo siendo mejor que vos y ojalá que cumpla muchos años más. No sé si te acordás de ese partido que pegaste tres postes en la vega y saliste feliz de ese partido y me dijiste, profe, pegué tres postes y yo te quedé viendo y te dije, Oscar Gabriel, si en el siguiente partido no metes tres goles en vez de tres postes, tenés clavo conmigo y me quedaste viendo así, profe, pero eso es difícil. Y te dije ese versículo que todos se saben, pero que muy pocos ponen en práctica, que para el que cree todo es posible. El siguiente partido era muy difícil, era un clásico y metiste los tres goles. Desde entonces yo dije, este cipote de verdad, este cipote tiene corazón. Desde entonces yo soy uno de tus más grandes admiradores. Pagaría cualquier boleto para irte a ver a cualquier lado, para ir a verte a cualquier estadio. Sos un gran jugador, sos una gran persona, sos un gran amigo y en tu cumpleaños te quiero felicitar que cumplas muchos más. Y ojalá Dios nos pueda dar la oportunidad de volverte a verte jugar, quizás de volverte a dirigir, quién sabe. Pero muchachos, felicidades, te mando un abrazo, te mando un beso, sigamos adelante y te deseo lo mejor, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor. Oscar, felicidades, un abrazo. Feliz cumpleaños, Oscar Gabriel, y que Dios te bendiga y te cumple todos los deseos de tu corazón. Que les pases muy bien y felicidad. Feliz cumpleaños, Oscar Gabriel, espero que hoy en tu día te lo pase lo mejor y que Dios te dé muchos más años de vida. Quiero decirte que eres un gran jugador y que sigas adelante con tus estudios y que sigas tu carrera futbolística para llegar a ser un gran jugador. Chao, te quiero. Feliz cumpleaños, Oscar. A pasar de todas las circunstancias, pasala muy bien. Que Diosito te bendiga, te mando un abrazo y ya sabes que tienes un amigo en mí. Cuando termine todo esto, nos echamos un partidito. Feliz cumpleaños, Oscar. Te quiero. Hola, Oscar. Pues te estás volviendo viejito. Bromeo. Tienes un año más que mi hijo. Te hago este video para desearte feliz cumpleaños. Obviamente en este momento no es un momento muy feliz para todos. Como ya tú sabes con este virus es delicado. Pero te quiero hacer saber que tu video lo mandé. Que lo mandé a Dibala, tramite a mi amigo que trabaja con él. Y yo pienso que has de estar muy contento de tu video. ¿Ok? Feliz cumpleaños, cuídate. Estamos hablando. No te digo como le digo a tu papá. Pero salúdame a tu papá, a tu mami. Bendiciones, cuídate. Que la cumplas y la pases bien. Bye. Hola, Oscar. Feliz cumpleaños. Espero que te esté pasando bien. No cambies el espíritu de guerra que tiene. Va a llegar lejos. Cuídese. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Hola, Oscar Gabriel. Feliz cumpleaños. Y recuerde siempre inventar, siempre jugar fútbol, siempre divertirse cuando estás jugando. Un abrazo, Oscar. Te quiero felicitar en este día. Le doy gracias a Dios por tu vida. Sos un crack. Allí adelante. Desde aquí te apoyo siempre. Que vas a llegar ahí al fútbol de élite. Y te doy gracias a Dios por tu vida. Saludos a la familia ahí siempre. Y aquí contás conmigo para siempre. Felicidades, crack. Feliz cumpleaños, Oscarito. Que ella se bendiga y te regale muchos años más de vida y que cumpla tu meta. Felicidades, Oscarito, en su cumpleaños. Que la pases bien. Me alegra mucho volver a saber de ustedes. Son un excelente niño en la escuela de fútbol. Y sé que es un excelente niño en su colegio. De los mejores jugadores que he visto en la escuela de fútbol. Que la pases bien. Que Dios lo guarde y lo proteja. Me alegra mucho. Y siempre estaré ahí cuando cupo. Oiga, saludos, recito. Que Dios lo guarde en su cumpleaños. ¡Suscríbete! 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 Adentro y fuera de la cancha ¡Suscríbete! 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 Estoy muy feliz por tenerte como amigo y como hermano y bueno, espero que tengas un lindo día y que Dios tiene el día ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Oscar! Espero que puedas cumplir tus sueños Y que la puedas pasar bien En el día de tu cumpleaños Abrazos de mi casa, chao Feliz cumpleaños Oscar Que estoy contando Todo el deseo de tu corazón Que nos podamos ver pronto en las casas Y que nos la pasen